Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Últimas noticias de Estados Unidos. Mis amigos, recordemos que La fuga de Guzmán, demostró las debilidades en las instituciones encargadas de mantener la seguridad y la justicia en México, lo que es preocupante dada la violencia y la inestabilidad que ya existen en el país, debido a la lucha contra los cárteles insurgentes. Recordemos mis amigos que Ovidio Guzmán, que se fugó de prisión en México en octubre de 2019, y ha sido un tema controversial y ha generado muchos problemas y consecuencias a nivel nacional e internacional. La fuga de Guzmán fue noticia en todo el mundo y ha reforzado la percepción de México como un país inestable y con problemas de seguridad y justicia. Esto tuvo un efecto negativo en la economía del país, ya que desalentó a los inversores y turistas extranjeros. Amigos, otra consecuencia es el impacto en la imagen del país a nivel internacional. La fuga de Guzmán fue noticia en todo el mundo y ha reforzado la percepción de México como un país inestable y con problemas de seguridad y justicia. Esto tuvo un efecto negativo en la economía del país, ya que desalentó a los inversores y turistas extranjeros, sin contar problemas políticos y sociales internos. Y esto es algo que no se habla en los medios, el aumento de la seguridad de los lugareños de donde fue capturado, en donde supimos que han habido consecuencias funestas para los ciudadanos del sector. El incidente ha sido utilizado por la oposición política para cuestionar la capacidad del gobierno actual para manejar la seguridad y la justicia en el país, lo que ha generado tensiones políticas y una polarización aún mayor. Y es justo aquí mis amigos, donde nos preguntamos será que esto puede volver a pasar. ¿Será que Ovidio Guzmán se fuga otra vez? ¿Por qué la justicia no lo ha extraditado a los Estados Unidos? ¿Por qué Biden no se pronunció al respecto después de estar en México? Regálame tu comentario a esta noticia y actives la campanita para más contenido de tu interés. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.